Hola, hola, mis adictas, adictos y amantes del cine y las series de Marvel. ¿Cómo están? Les habla su amiga Sandy López. Bienvenidos a Sandy Queen. ¿Cómo les baila? ¿Qué se cuentan? Bueno, mis chicos, hoy vamos a un nuevo debate de She-Hulk, del segundo capítulo de esta serie de Disney Plus que se estrenó hace poco y pues estamos aquí para hablar de esta hermosa serie que pues a mí personalmente sí, les confieso, me ha gustado mucho. Y hoy tenemos a un súper invitado. Nuestro amigo Luca pues no, no pudo estar, pero entonces hoy tenemos a un invitado también que es un teso para este cuento de los cómics, las series y toda esta vaina que tiene que ver con Marvel y DC Comics y videojuegos y todo esto. Es un teso, es un paisano, es un amigo aquí colombiano también. Entonces le vamos a dar la bienvenida al niño Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Sandy, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿y tú qué tal? Todo bien, ahí la primera vez que me toman paso de chat aquí, entonces es un poco extraño, pero rico, rico, vamos a hablar. Ay, qué chévere, qué chévere, muchísimas gracias Jorge por haber aceptado mi invitación. Yo sé que llegas súper cansado de tu trabajo, de la corredera, de todo que hoy te tuvieron. Bueno, una cosa es estar sentado trabajando y otra cosa es estar sentado aquí echando chisme. Ah, sí, es cierto, es cierto. Entonces, pues qué chévere, muchas gracias por haber aceptado mi invitación y pues hoy vamos a hablar de la verdecita, de Chihol. Sí señora, de Chihol. Entonces, tú me estabas contando que te viste parte del seriado. Sí, así es, quedé casi al final, pues obviamente como entra un día que no es para fin de semana y pues obviamente por trabajo y todo, uno llega cansado. Claro. Entonces es complicado uno salir de una pantalla y seguir viendo pantalla. Yo entiendo. Entonces hago mi esfuerzo de verla y quedé casi al final, pero ya yo creo que... No, ya ahorita, ahorita ahí ya yo sé que ahí nos... Ah, no, sí. Igual... Acá nos compartimos ideas y hablamos bien chévere. Igual lo bueno es que haber leído cómics de chinos funciona. Ah, qué bueno, sí, bueno. Aquí antes de empezar, pues los que ya llegaron así súper, que están así súper fieles, muchas gracias a Breton. Hola, Breton. Ah, sí, Breton, el saludable Flash. El saludable Flash. Me agrada a Breton, saluda a todo el mundo. Sombrita Federal, hola, ¿cómo estás? Ah, sí, sombra, ahí está sombra, véalo. Y aquí tenemos a Julio, que dice que le encanta esta serie de Jen Walters, es tal cual el cómic, claro que Tatiana le da sus toques personales a la interpretación para ser suyo el personaje. Sí, en eso sí es cierto. Estoy muy de acuerdo contigo. Sí, eso sí es, digamos, sí es tal cual el cómic, no, lo miento, pero no sé, siento lo que habíamos hablado, lo que había hablado con Luca ahí en el directo pasado, y es que no me termina de agarrar, Chico. Ajá, ajá. Y lo mismo te dije creo que ayer, y es, normalmente los personajes tienen una secuencia de adaptación. Ah, lo que preguntan ahí, sombrita pregunta que si vos sos Jorge. No, el otro, no, el otro, es que el otro lo tengo guardado allí, no, sí, sí, soy yo. Ese es Jorge, famoso Jorge. Sí, entonces, bueno, ¿en qué iba? Entonces, normalmente tienen un periodo de adaptación a su nueva habilidad. Vamos a tomar a Iron Man primero. Sí. Iron Man, él era el tipo rico, sí, siempre fue genio y era el tipo rico y se metía. Sí, el antropo. Pero hasta que no lo secuestraron y no descubrió lo que él era como humano cuando le metieron el reactor ese, sí, él no supo valorar lo que él era ni lo que él hacía. O sea, él mismo, o sea, él como que tuvo una regresión diciendo, yo, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo que cambiar, tengo que hacer algo mejor. Sí. Ese fue el principal desarrollo de personaje de Tony Stark. Ok. Y pegó muy bien. Pero, ¿en dónde? ¿Hablamos en el universo cinematográfico de Marvel? En el universo cinematográfico de Marvel. Ok. En el cómic, eso es otra, eso es otro libro. ¿Otra historia? Ajá. Ok. Vamos con Thor, ¿sí? Thor era el niño rico, ¿sí? Yo tengo poderes, me gusta la guerra, tomo cerveza, tiro los vasos. Ajá. Llegó acá, o sea, le dijo el papá, baje para la miércoles. Sí. Yo no lo quiero ver acá porque usted la embarró. Entonces, chao poderes. Ajá. Ajá. Y pum, se fue para la tierra donde no era nadie. Ajá. Y ahí él le tocó comprender quién era y qué debía hacer. Sí. O sea, qué debía, no quién era. Él ya sabía quién era, ya sabía que tenía poderes porque siempre los usó. Sí. Él sabía de quién venía, él sabía todo. Sí. Pero él no sabía para qué usar sus poderes. Sí. O sea, él solamente los usaba para la guerra. Claro, para qué, él entendió que para él. No, yo soy bien, yo soy bien cucho. Aquí estamos los cuchos. Sí, aquí estamos los cuchos. Suele leer cómics hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces Thor le pasa a eso, ¿sí? Ajá. Y así, si tú te pones a mirar, muchos, muchos, muchos superhéroes comienzan no con algo trágico, pero sí que hace que reflexionen ellos mismos para qué usarlos. Puede ser para el bien o puede ser para el mal. Ok. Eso suele suceder. Pero eso no sucede en los cómics. Sí, sí. O sea, ¿se desarrolla de una manera diferente, tal vez? Sí, como todo. De la misma manera que pasan los multiversos en Doctor Strange, que por cierto cambio el personaje se vuelve malo. Ok. O en cierto cambio el personaje se vuelve bueno. El que era malo es bueno y el que bueno, bueno, en fin, dimensiones. Pasa eso. Es exactamente lo mismo. Perfecto. Pero sí sucede. Ahora bien, vamos con She-Hulk. She-Hulk sí, estaba con su primo en el carro, tranquilo. Tuvieron un accidente y apto sus poderes. ¿Sí o no? Listo. Sí. Entonces ella dice, bueno, tengo mis poderes, pero es que yo soy abogada. Ay, hombre. Vaya más allá. Y le dice, Hulk, vea, yo sé que usted, vea, la única manera de hacer esto es que usted desarrolle sus poderes y los mantenga tranquilos. No, es que yo soy abogada y es que yo te... Ay. De nuevo, ese Bruce Banner tiene mucha paciencia. Hasta que, bueno, la mete allá y ya empieza a descubrir. Pero, ¿qué pasó? Ahí estuvo el error. Normalmente, en los cómics, ella sí maneja sus habilidades psicológicas más rápido. O sea, ella, por parte mental, no es como Bruce Banner que él tuvo que se quería suicidar, que es que él no debía tener sus poderes, etcétera. Ella lo asimila de una manera mucho mejor. Ella lo asimila mucho mejor, pero la parte física en los cómics es más compleja. Ok. Porque ella no sabe controlar su fuerza y muchas veces no sabía controlar su temperamento. Ah, bueno. Entonces, ella muchas veces, digamos, en el cómic, ella no estuvo tanto con Bruce Banner, porque ella, al contrario del MCU, ellos tuvieron como su, como diría Jorge Banner, su corta sesión de entrenamiento. Ajá. Un capítulo, su corta sesión de entrenamiento. Ajá. Entonces, digamos que todo lo que pasó en el primer capítulo de la sesión de entrenamiento es más larga, es mucho más amplia. Ok. Pero sucede en parte de la ciudad. Ok. Pero también igual hay que ver que es una adaptación, pues, para una serie. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Pero ahí es donde entra el error. Y es que como que fue tan rápida que como la parte psicológica y la parte física no se complementaron de la misma manera. Ah, entiendo. Por eso la mayoría, y me incluyo en esa mayoría, estuvimos más conectados con Bruce Banner tratando de explicarle a la nueva Hulk, hágale caso. Ah, ok. O sea, este man pasó 10 años, ¿sí? Tratando de matar a su Hulk, por así decirlo, a su alter ego. Sí. Y esta chica llega y dice, no, pues yo ya no tengo ningún alter ego ni nada, esto... Sí. Ay, mi amor. Mi cera. Exacto. Entonces, ahí es donde todo el mundo dijo, venga, como que no estamos diciéndole que se meta en un drama, tampoco le estamos diciendo que viva de calambres, sino... Como que desarrolle más, o sea, sí, digamos, yo estoy en un entrenamiento, yo sé que no... ¿De pronto como haberle dedicado como unos dos capítulos? Sí, de pronto, un capítulo, un poquito, no, 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 yo creo que el capítulo estuvo bien, pero dejarle un poco más, con un poco más el desarrollo como psicológico, no sé, un desarrollo psicológico pensando, bueno, ¿qué quiero ser? Soy abogada, pero entonces, y algo con la justicia, que ahorita, She-Hulk, She-Hulk siempre tiene... Tranquilo, Luka, no te preocupes. Sí, fresco. She-Hulk siempre tiene cosas con la justicia, siempre, pues es abogada, o sea, su profesión es ser abogada y ella nunca lo deja ni en los cómics ni en el MCU, yo creo que lo va a dejar. Ella siempre es abogada y siempre va a trabajar. Obviamente, digamos que su segunda, su segundo ingreso, entre comillas, sería ser superhéroe. Ajá. Pero siento que esa, como esa disyuntiva que ella hubiese sido bueno que tuviera, que digamos, soy abogada, pero entonces yo manejo mi justicia así, ahora me toca manejarme la justicia con mis puños. Ajá. Ajá. Entonces, eso hubiera sido bueno que lo hubieran desarrollado en la serie, pero fue como la corta sesión de entrenamiento y... Y ya pasó de una a... Y ya pasó a su vida normal, y ahí es donde yo digo, no conecto con el personaje. Ah, te entiendo, te entiendo. Listo. ¿Con el personaje más, no con la actriz? No, creo que la actriz fue bien lograda porque siento que Tatiana Maslany tiene algo y es que ella, aunque es seria, es cómica. Sí, así ella tiene algo. Ella es muy seria y ella actúa serio, pero al ser tan seria como que llega al punto de ser cómica. Es de esas personas que son enojadas, pero uno se ríe porque se enojan chistoso. Sí, sí, sí. Ajá. Por ahí. Por ahí, listo. Bueno, pues bien, chévere, chévere. Estuvo chévere esa intro aquí con nuestro amigo Jorge. Jorge. Entonces, dice, bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar, ahorita leemos comentarios, vamos a empezar con nuestra presentación. Entonces, tenemos aquí a She-Hulk, nuestra, nuestra, pues, ¿qué le dicen por ahí? La, eh, la Fiona. Le dice la Julca. La Julca o Fiona, y le dicen ahí un montón de cosas. Es gracioso que dice She-Hulk, abocate. Sí. Las letras dice abocado y eso es aguacate, entonces. Sí. Bueno, este segundo capítulo se llama Leyes Sobrehumanas o Superhuman Law, creo que lo leí bien, Jorge Sumerse, que es el duro del inglés, dirigido igual por Kat Koiro y escrito por Jessica Gao, las mismas del capítulo anterior. Entonces, después de derrotar a Titania, Jennifer se vuelve popular y es nombrada She-Hulk por el público, cosa que a ella no le gusta mucho, lo que habla ahorita a Jorge. No quiero ser She-Hulk, déjenme siendo abogada. Aún así, es despedida del bufet de abogados por perder el caso, donde el bufet rival Gottman, Lieber, Goodsberg y Holloway declaró como juicio nulo. Entonces, aquí vemos que en todos los noticieros está saliendo She-Hulk y Jennifer Walters, donde, pues, le muestran a todo el mundo que ella es She-Hulk. Y en este momento aquí me pareció muy gracioso porque este señor Calvito le está diciendo aquí al periodista que era como una Hulk, una Hulk mujer. Y entonces el señor le dice She-Hulk y él dice, exacto, así se va a llamar. O sea, así la bautizaron desde ahí. En ese momento nos pasan, pues, al siguiente plano, siguiente escena, donde vemos a She-Hulk con la mejor amiga. Digo yo, entre comillas, mejor amiga, porque esa vieja a mí no me convence a mucho. Y le dice que se convierta en She-Hulk porque todo el mundo quiere ver en el bar es a She-Hulk y no a Jennifer Walters. Entonces, aquí ella está convertida en She-Hulk, se toma unos traguitos de más. Ella, pues, como no se puede emborrachar, como le dijo su primo Bruce, y en ese momento se le acerca a su jefe y le dice que lo siente mucho, que no puede aceptarla en el bufet de abogados siendo una She-Hulk y la despide. Listo, Jorge, ¿qué piensas de esos primeros, de esos primeros, como esos primeros minuticos de la serie? Pues, ante el cómic va muy bien, digamos que cambian cosas como todo, pero va bien. Me pareció, fue gracioso Titania. Parecía más un disfraz de Jersey Shore que una villana. No se veía, no se veía así. Yo no conozco lo que estás diciendo, pero yo ya sé, ¿ese traje qué? ¿Eso qué es? Pues, es que, digamos, es que en los cómics normalmente en los noventas, que fue que creo que nació She-Hulk, si no me falla la memoria. Sí, en los ochentas, creo que. En los noventas, es que She-Hulk, creo que, si no estoy mal, She-Hulk es de los noventas. Ok. Si no estoy mal del noventa y uno. Si me falla la memoria, me perdonan. No tengo Google cerca. Bueno, si no tengo, pero estoy, si no me falla la memoria, creo que es de los noventa. Ajá. She-Hulk, el personaje. Sí. Dice acá que fue creada por Stan Lee y John Buscema y apareció por primera vez en la historieta Sabashi Hulk, número uno en febrero de mil novecientos ochenta. Ochenta. Uf. Ochenta. Me equivoqué. Sí. Tiene nuestra edad. No, sí, tiene nuestra edad, exacto. Entonces, por ahí me equivoqué y feo, pero yo lo creí en los noventa, entonces tengo, tengo mucho de cómic de los noventa, entonces por eso me confundo. Dale, dale, pero no importa. ¿Qué siento yo? Va bien. Lo que sí me falla en esa parte es que están tomando la misma ruta, o sea, la misma ruta que Tony Stark, que todos quieren conocerlo y todos quieren amarlo. Ok. Ajá. Todos quieren, pero pues obviamente ella no es filántropa ni es Tony Stark, obviamente. Ajá, ni es millonaria ni nada. Necesita el trabajo. Exacto. Pero ahí es donde entra lo que yo te digo del personaje. Ajá. Que es donde debería entrar la disyuntiva de decir, la gente me quiere como She-Hulk, pero yo quiero ser abogada. O sea, como que tengo un conflicto interno, o sea, como que si no, de pronto más adelante lo haya, pero en este momento es cuando más se necesita, porque es cuando ya todo el mundo sabe que ella es She-Hulk. O sea, independientemente si lo vieron por televisión o fue dibujada, no sé, y todo el mundo, unos aman el personaje de She-Hulk, o sea, aman el héroe o la heroína. Ajá. Ajá. Y si te das cuenta, el jefe quiere a la humana, a Jennifer Walters, para que trabaje, como que no encuentran que Jennifer Walters y She-Hulk son la misma, a diferencia de Bruce Banner y Hulk. Ajá. Que puede ser exactamente eso. Entonces, para el bufet de abogados seguramente la ven como un bufón, como que se quiere mofar del bufet de abogados. Ajá, ok. Sí, sí, sí. No la toman en serio. Exacto. Pero ella está diciendo, sí, yo tengo aquí mi problemita de ser heroína y ser prima de Bruce Banner y que por un accidente, pero no les importa. En este caso podemos remitirnos a muchas situaciones que son literalmente humanas, que por problemas físicos, problemas de discapacidad, no estoy hablando de cognitiva, sino de pronto falta de un miembro, de un brazo. Ajá. No aceptan al personaje, no porque no sepas, sino porque es que te veo mal, es que tu nariz es como un poquito torcida, entonces no nos sirves para nuestro. Cosas así. Y así, digamos que en esa parte sentí eso, sentí como que no la aceptan por ser quien es. Y en los cómics es muy parecido, pero literalmente a ella la echan es porque ya es una Hulk, entonces ellos no quieren superhéroes porque los superhéroes todos lo arruinan. Digamos que ese es el concepto del cómic. Oh, ok. Aquí es más como porque me va a mofar mi bufer y yo no quiero que... Ajá, te entiendo. O sea, como que la motivación de echarla no es como la más adecuada. Y menos en el lugar, pienso yo. Ok. Y menos como lo hicieron, creo. Y menos como lo hicieron. Yo dije, pero ¿cómo la están echando? Por Dios, o sea... Pero así, pero no, y no está alejado, y eso no está alejado de la realidad. No, de la realidad, exacto. Eso no está alejado de la realidad. Total, o sea, porque tú tienes algo, por cualquier cosa, entonces tú no nos sirves y adiós. Ok, bueno, de pronto también fue por... Quieren como más... De pronto, no sé, ahora que hablamos y entramos en este tema, Jorge, de pronto lo que quieren es como aterrizar la serie, no llevarla tanto como al cómic, sino aterrizarla a algo más real, ¿no? No llevarlo... Sí, exacto, sí. Yo creo que no llevarlo a la ficción, sino que haya una moraleja dentro de... Dentro de todo esto de ficción, que esta ficción esté integrada a la serie. A la realidad, algo más, algo más, mucho más real. Total. Bueno, pues muy bien, Jorge, está bien. Bueno, a mí, la verdad, me sorprendió mucho cuando él la sacó, yo dije, pero en ese momento lo que pensé fue, pues hubiera dejado mejor que toda esta gente se hubiera muerto en ese momento, no hubiera ayudado, no hubiera hecho nada, entonces, y tendría su empleo. Entonces, después de varios intentos fallidos de encontrar un nuevo trabajo, Holden, Hollyway le ofrece a Walters trabajar en HLK y H, como jefe de su nueva división de leyes sobrehumanas. Walters acepta, con la condición de que también contraten a su mejor amiga, Nikki Ramos, como su asistente legal. Esta parte, yo no sé, a mí me pareció, lo sentí en algún momento, me empaticé mucho con estas escenas cuando, pues tú de mujer vas a buscar trabajo, pues por el simple hecho de ser mujer o por algo que no les gusta, pues no te dan el trabajo. Y en este caso ya es llevado a, pues a la parte de los cómics. Como usted es una Hulk, entonces no la contratamos. Y esa desilusión de llevar tu hoja de vida a algún sitio y ver que, pues no, no te van a aceptar porque hay algo que no les cuadra. Pues sentí como la empatía por el personaje en ese momento, como esa desilusión de todos los años que yo pasé estudiando y pues no, por, por, por una bobada, que puede parecer para muchos una bobada, otros la quieren como ella es, pues no la aceptan por lo que tú decías. Entonces, se fijan más en, como en el aspecto físico de la persona para no contratarla. Entonces, ella, pues, este, Jennifer, sin, sin trabajo, le dice a la amiga que la acompañe, pues a una reunión familiar, que esas reuniones familiares yo les tengo cuscús, me dan cosita, y la amiga le dice que no puede porque tiene una reunión con, no sé, que se va, no sé, tiene una, como una cita. No sé, a mí ella, aquí, no sé, tú qué pienses ahorita, tú me dices, Jorge, qué piensas de este personaje, pero a mí ya no me termina de convencer. Y, a ver, antes de entrar acá, como en esta parte de la familia, este pantallazo no lo tomé, pero yo no sé si tú notaste, yo fue porque, pues, por ahí lo descubrí en otro lado, que Jennifer está mirando acá como trabajos, este, para después de que te echen o ya no tengas tu trabajo real, y ella está, hay unos trabajos de, de, como de disfrazarse de perrito para fiestas, no sé qué, y al lado dice algo así como, eh, un hombre con manos, o con unas cuchillas de, no sé qué, eh, estuvo en un bar, ¿sí? Se lee eso al, al lado izquierdo de la pantalla, y se lee algo así como también, como haciendo referencia a Wolverine, y a este, eh, y a, se me olvida en este momento, y a los Eternals. No sé si tú notaste esa referencia, Jorge. Sí, la referencia es muy, es como una combinación entre LinkedIn y Glassdoor. ¿Por qué? Porque yo también busqué mucho trabajo, y sé qué significa eso. Ajá. Entonces, muchas veces en Glassdoor aparece que, normalmente, es como también una especie de red social, entonces tú puedes agregar gente, y muchas veces dice ese tipo de cosas. Y LinkedIn, pues, obviamente es un perfil, es una red social exclusivamente para trabajo. Ajá. Y, y, pues, digamos que unieron esas dos, seguramente crearon un, como un formato, eh, independiente para la, para la serie, pero sí me pareció gracioso esa referencia, yo también me, me pesqué esa referencia. Ajá. Y, en, lo que. Es como, ahí, ahí nos están diciendo algo así como, como que, va, ya, ya se están metiendo por ahí los mutantes en el UCM, ¿no? Eh. O sea, como indirectamente, de pronto nos están. En ese caso, no, en ese caso ya, eh, es directamente Wolverine, el nuevo de UCM, que va a entrar. Casualmente, hoy ya dieron como el primer teaser, si no estoy, si no me falla la memoria. Ajá. Entonces, yo creo que ya, todas estas referencias, hay que ponerles atención, no tanto por el hecho de que ya van a salir la, ya va a salir el, el, la película de Wolverine. No, 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 sino más que todo por el hecho de, del contexto, ¿qué está haciendo el personaje mientras esta serie está? Ajá. Es más que todo. Ah. Pero, no hay que meter, no hay que subirse al tren del hype, como lo decimos los gamers, o sea, el tren de la especulación, sino llevarla suave, no tomar, eh, muchas expectativas sobre esto, porque pasa lo de Batgirl, que muchas cosas pueden suceder, no se sabe. Sí. Entonces, no tomemos muchas expectativas. Igual son referencias que están como, tampoco es que estén ahí, pues, a, a la vista. Pero sí, pero fíjate que sí, hay muchísimas referencias a, 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 como a todo el universo de Marvel, si te das cuenta, hay un pedazo en, yo no me acuerdo en qué parte fue, que están caminando y están hablando sobre lo que pasó en la primera de, de Avengers, no me acuerdo en qué película fue. Ajá. Ajá. Como que, normal, son extras, pero como que le suena un poquito el volumen y están hablando de, de, de lo que pasó en la primera de, de Avengers, entonces es, es interesante, es, esos toques de referencia son muy, eh, adictivos para los que nos gustan los cómics o ya llevamos tiempo viendo. Ajá, pero igual también puede ser para las personas que no han leído cómics, porque pues, digamos que, yo por lo menos no he leído ningún cómic. Como un cómic, pero más también como esas personas que hemos visto todas las películas y entendemos todas las referencias, ¿no? Exacto, por eso, digamos que ya el UCM se volvió casi igual de grande que los cómics, los cómics obviamente son el basado en, ¿sí? Sí, sí, todo, lo que, lo que, lo que siempre hablamos, eh, sobre, sobre, sobre el UCM, que, aunque, aunque sean los cómics, no tiene que ser estrictamente de los cómics, muchos cambios son muy buenos, como otros cambios han sido muy malos. Ajá, sí. Pero, eh, creo que han acertado más de lo que fallan. Pienso yo que Marmel ha hecho un buen trabajo, a diferencia de DC. Sí, 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 en su mayoría. Que DC está como perdido, muy perdido. No, y por ahí sí escuché, aquí abro un paréntesis y escuché que parece que Warner está en bancarrota, pero, pues, no sé, qué tan cierto sea esa noticia. Difícil de creer. No se sabe, mejor dicho, después ahondamos un poquito más en eso. Sí, pues, digamos. Digamos. Ah, y sobre la, sobre la chica, la verdad, esa chica no está en los cómics, no recuerdo esa chica en los cómics. Es rarísimo. Sí, no, no la recuerdo, de pronto es, eh, como dirían los mexicanos, el Godínez de, de She-Hulk, pero siento que va a ser más una piedra en el zapato. Sí, sí, sí. Siento que de pronto ella va a ser como, como muy traicionera, como muy traidora. La amiguita envidiosa, me parece a mí. Sí, sí, como que ella quiere como montarse en el mismo tren que ella está, que ella va, pero, pero de pronto va a hacer cosas como para entorpecerle los casos, cosas como para darle más condimento a la serie. Sí, sí, sí. Sí, bueno, una adaptación es como, como rara, ¿no? Rarísimo. Personaje ahí, rarísimo. Bueno, aquí vemos a Jennifer llegando a su casa y de inmediato notamos que tiene una excelente relación con su padre, pero una relación muy malujita con la mamá y una cosa que me pareció increíble fue la manera en cómo se saludó con la mamá, como las amigas hipócritas, me pareció rarísima esa parte. Y vemos que se van a reunir con la familia y aquí también empaticé mucho con Jennifer porque están los típicos, la familia reunida, la familia reunida que está hablando de ti porque tienes un fracaso. Y entonces te dice, ah, tú perdiste el trabajo, ja, ja, ja. Y entonces llega el primo este que es el más odioso de todos y dice, a mí me ascendieron y a todos pues les da risa eso. Entonces me pareció como, como un poco fuerte. A mí me pareció, a mí me pareció gracioso es que Bruce Banner rompió la promesa. Que digo, te veo en la reunión familiar y no estuvo. Es verdad, pero es que yo también, mira que ahora que tú dices eso, yo creo que precisamente por eso Jennifer no quiere este poder, ¿sí? Porque precisamente Bruce se ha perdido comida, se ha perdido reuniones familiares, está solo, está aislado, está en una isla, que pues la isla no está mal, pero de pronto eso es lo que ella está viendo. Ella está viendo como una parte negativa de lo que vivió Bruce y por eso ella no quiere ser She-Hulk. Y pues, no sé, yo siento que ella es como más familiar, es más entregada a la familia. Me di cuenta, además con el papá aquí también, que me pareció un personaje súper lindo porque una cosa que yo pensé aquí, Jorge, es que él le iba a decir cuando le dijo que se fueran para el taller, necesito que me ayudes a algo, le dice el papá. Yo dije, ¿qué le va a pedir? Que le ayude a mover un mueble o algo. Es que se convierta en She-Hulk y que le mueva algo pesado. Y él, acá me gustó esta parte, la cara que le hace y le dice, ¿tú estás bien? También me encantó esa parte. Empaticé mucho, ella le dice, sí, papá, estoy bien, pero debí haber dejado que las personas, ahí fue cuando lo primero que pensé al principio se me dio acá, papá hubiera mejor dejado que la gente, pues las hubieran aplastado ahí, yo no hubiera hecho nada. Jennifer después se va a un bar a tomarse unos tragos y llega el señor Olden, Olden Holloway, que es el del otro bufet de abogados, y le ofrece trabajo. Aquí, pues, obviamente, She-Hulk, pues, está tan emocionada con el cuento de que le están ofreciendo trabajo que ella ni siquiera, él le dice, piénselo, ella le dice, no lo tengo que pensar, y le dice de una que sí, con la única condición de que le deje a su amiguita ser su asistente legal. Listo. ¿Qué piensas ahí de esa partecita del abogado y como estrategia me pareció ahí? Es que sí, en los cómics pasa lo mismo, ella cambia de trabajo, y ella sí también tiene ese, ¿cómo decirlo?, esa disyuntiva, pero eso siempre es como unos, cuando ella ya tiene como muy claro que sí quiere ser superhéroe al mismo tiempo. Cuando llega, en los cómics ella llega al punto de que ella puede ser superhéroe, puede ser mujer, y puede ser abogada, y puede ser heroína, o sea, como que puede ser todo. Todo, ajá. Y no hay problema. Y ahí, pues, cuando la echan y todo eso. Sí, a ella la contactan, y ese bufet de abogados no es tan bufet de abogados. No voy a dar más spoilers, porque siento que ya entienden por dónde va la cosa. Ok, sí, sí, sí. No es tan bufet de abogados. Y, pues, sí, quieren defender a, para que saquen a Abominación, porque sí, Hulk le dio en la muenda, y no me quiero adelantar a los hechos, a lo que sigue un poquito más adelante para no adelantarme, pero me parece interesante que siga esa dimensión, o sea, que siga esa dimensión. Sí, como la misma dinámica de los cómics, como que vaya por ahí. No, 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 dinámica no, dimensión. Ajá. Acuérdate que ellos tratan, Marvel ha tratado de que cada dimensión tenga actores distintos. Ajá. Sí, obviamente hay algunos que son tan representativos que no lo pueden cambiar. Estamos hablando de Doctor Strange, que lo va a hacer Benny Kumbach, y me parece que le pegaron muy bien al personaje, actor-personaje, nada que hacer. Ajá, total. Total. Pero hay casos en los que puede cambiar. Si hay personas en el chat que no han visto... El increíble Hulk. No, no, no. Universe of Madness, es que cambiar de... Dios, mami, cuesta un poquito. Doctor Strange. Ah, Universe of la Locura. Sí, sí, sí. Si no han visto el Universe of la Locura, véansela. Y aguántense el spoiler. Cuando salió estos actores, digamos, salió... Yo me emocioné cuando salió Peggy Carter. Ajá. Porque entendí en qué... Porque entendí claramente en qué dimensión estaba. Ajá. Pero me sorprendió cuando salió el Mister Fantástico. Ajá. Me pareció... No sé si lo tomaron como... Como usted lo... Usted puede actuarlo, sí, venga. Sí, como que... Pero me pareció una elección muy sabia. El Mister Fantástico de esa dimensión. Me pareció genial. Ajá. Que haya aparecido el profesor Xavier. También me da buenos avances. ¿Sobre qué? Sobre que primero Warner, como sabes, X-Men es parte de Warner, igual que Spider-Man. Siento que están en muy buenos términos. ¿De Warner? Sí. X-Men es de Warner, si no me falla la memoria. Si estoy mal, por favor, corríganme. ¿No es de Sony? X-Men es de Sony o de Warner. Porque es que yo sé que... Yo sé que ellos están divididos. La parte de X-Men está muy dividida. A ver. A ver. Pero dale, sigue hablando y aquí... Sí, no, confirma eso. Entonces, me da muy buenas expectativas para el futuro de lo que sigue el UCM. Que es la conjunción entre X-Men, los Vengadores, los Defensores. La parte de los Inhumanos, que es una de las que espero. Bueno, dice acá que es de 20th Century Fox y como ya pasó a ser de Disney, pues... Ah, entonces ya... Era, era, era de 20th. Era. Era de Fox. Listo. Entonces, ya me da muy buenas expectativas para lo que se va a desarrollar. X-Men era de Fox, sí. Sí, sí, sí. Me da muy buenas expectativas para lo que viene. Muy buenas expectativas. ¿Por qué? Porque vamos a entender que las series que están saliendo ahorita, sean buenas o sean malas, van a entrar dentro del desarrollo cinematográfico. O sea, ya va a salir de ahí. Ajá. Eso a mí me da muy, muy buena expectativa sobre Marvel. Creo que Marvel... O sea, que hay futuro, hay futuro. Sí, pero tienen que hacerlo bien. Porque es que entre Miss Marvel, Capitana Marvel, y ahorita She-Hulk, están yéndose por la misma línea. Y no estoy hablando ni de feminismo, ni de economía, ni de nada de eso. Creo que lo dejé claro allá. Sí. Ni de nada de eso. Sino que, si nos remitimos a las series, Miss Marvel no pegó porque primero era una niña y segundo eso parecía más My Little Pony que Miss Marvel. Ajá. Sí, o sea, sí, yo sé, una niña que tiene poderes y que los descubrió, qué bello. Chévere. Ajá. Vamos con Capitana Marvel. Capitana Marvel, una chica que adaptó sus poderes de una explosión de un núcleo extraterrestre y se volvió fuerte porque sí, porque perdió la memoria y nunca tuvo como un desarrollo de personaje. Si no, tengo poderes, me lavaron la memoria, descubrí mi pasado, soy muy fuerte, y puedo hacer lo que se me da la gana. Hubiera podido matar a Thanos y se me hubiera dado la gana, pero no lo hice. Ajá. Entonces, ay, hombre, es que ahí es donde falla la cosa. Y ahorita She-Hulk también está yendo por la misma línea donde me convierto en Hulk, sí, en una mujer Hulk. Y bien, adapté mis poderes, mi hermano Bruce me enseñó ahí un poquito y ahora estoy jodida por lo que está pasando de que ahora tengo un nuevo trabajo y tengo una amiga trepadora. Ajá. Y, pues, no sé. Yo digo, ay, hombre, falta, falta algo, le falta como, no sé, como pimientica, un poquito, la abuelo, algo para que saborice eso. Ok. Bien, bueno, pues, yo no sé, había escuchado, había escuchado, no sé, digamos que Brie Larson dice, por ahí escuché que ella, digamos que supo interiorizar muy bien al personaje porque, de hecho, Capitana Marvel sí es así en los cómics. O sea, es la, yo soy la mejor de todos, yo soy la más de las más. Y, de pronto, esa personalidad fue la que no terminó cuadrándole a las personas, pero que finalmente, como odiaron a Brie Larson, fue porque supo interiorizar la esencia del personaje real en los cómics. Bueno, en este caso, para mí, Brie Larson no es el problema, porque, bueno, es que el actor interiorice el personaje y lo adapte. Ajá. Lo que pasó con Robert Downey Jr., con Iron Man, que en la primera película, él pensó que primera película y ya, listo, hago otra serie. Pero en la segunda y tercera lo tuvo que interiorizar hasta que ya el man se creía Iron Man, hasta en las entrevistas se creía Iron Man. Sí. Y está bien, digamos que el actor hizo bien su trabajo. Sí. Otro ejemplo muy claro es el de Heath Ledger con el Joker. Él lo interiorizó tanto que literalmente se mató. Ajá. Porque no, o sea, porque la personalidad del personaje de Joker y la personalidad de él eran completamente distintas. Sí, sí, sí. Y pues la sensibilidad del actor hizo su efecto y pues terminó con su vida de la peor manera. Entonces, creo que el actor no es el problema en este caso. Ok. El problema es el guión del personaje que están creando los guionistas de Marvel. Ok. Que como que no le dan... No le pegan a lo que es, que no le dan ahí al... No, sí le pegan, pero le falta ese sazón, que es lo que yo digo, como ese picante, ese... Ese algo que le... que nos diga, venga, este es un personaje, sí, tiene sus poderes, pero desarróllelo. Ajá. Sí. No lo... que no lo desarrolle el actor, porque ese no es el deber del actor. Si el guionista dice que esa línea se tiene que decir, se dice. Y si no le gusta a la gente, pues ya no es problema del actor, es problema del guionista. Ajá. Ok. Ahí es donde está el problema. Ahí, en la parte de los guiones, en la parte de que no todo es humor sarcástico o el... ¿Cómo decirlo? Como el gag del humor, el gag de humor, sino hay cosas más adentro. En que, digamos, uno de los personajes que a mí sí que me gustó el desarrollo, y eso que no fue ni que era protagonista, fue América Chávez. Ajá. Porque América Chávez dice, yo tengo un poder. A mí me adoptaron en otra de planeta. Tengo un poder, y todo el mundo me está siguiendo para robármelo. ¿Sí? Y usted fue el único que creyó en mí para que yo lo pudiera hacer. Y ella solita lo hizo. O sea, el Doctor Extraño lo único que hizo fue creer en ella. Ok. Ella no le quiso robar, o sea, el Doctor Extraño no le quiso robar el poder. Lo único que le dijo fue, desarrollelo, tiene que mirar cómo lo desarrolla. Y lo desarrolló y lo logró. ¿Sí? Que fue en la parte donde estaba con Wanda, que se encontraron las dos Wandas. Sí, sí, sí. Ella literalmente no hizo nada. Ella dijo, vea, descubrí mis poderes y los voy a usar hasta que termine esta vaina. Y ella literalmente lo único que hizo fue encontrar a dos tóxicas. ¿Sí? Reunir y ya. Pero ese personaje tiene mucho mejor desarrollo que Miss Marvel y en parte Capitana Marvel. Eso sí. O para mí, ¿no? En mi opinión. No sé qué piensa el Chad o los demás. Bueno, sigamos entonces mientras. Acá con el seriado y ya comentamos lo que sigue. Entonces, en su primer día, Walter se entera de que Hollyway quiere que ella trabaje como She-Hulk a tiempo completo. Y su primer caso es representar a Emil Blonsky para su libertad condicional. Aunque inicialmente no quería tomar el caso debido al intento anterior de Blonsky de matar a su primo Bruce. Ya vamos a hablar de eso. Jennifer acepta reunirse con Blonsky en prisión para escuchar su declaración. Bueno, acá una parte que me pareció muy graciosa es que este señor va y le dice, necesitamos que usted se presente acá como She-Hulk, no como Jennifer. Y pues ella, como ya veníamos hablando, no quiere ser She-Hulk, pues ella se supone que consiguió un trabajo normal de abogada. Y este señor le dice, no quiero que usted entre como She-Hulk, todo el mundo la mira. Y ella, pues aquí sigue rompiendo la cuarta pared contándonos que esto le parece inaudito, que ahora todo el mundo la va a mirar a ella por lo como es físicamente o por su fuerza. Y no, pues por la profesión que ella tiene, que es de abogada. Aquí siempre ve ella rompiendo pues la cuarta pared. Esta escena me pareció genial porque aquí se le ven, ya se ve súper gigante, siempre queda mucho más grande. Y aquí pues vuelve y dice que no va a poder estar tranquila porque ya algo le dice acá, no recuerdo qué es lo que le dice. Y dice que no va a poder estar tranquila. Ella es como muy insegura como con las cosas que habla. Entrando a la oficina, aquí vemos a la amiguita que tampoco pues nos convence. Y ella le dice, mire esta oficina tan grande, teniendo en cuenta que la otra era una oficina, una miniatura, chiquita, oscura. Y pues aquí le dieron como una oficina como para el tamaño de She-Hulk, al tamaño de ella. Y en este momento Holly Wade le dice que necesita que represente a Emil Blonsky, cosa que pues a ella no le agrada, pues por obvias razones que ya vamos a explicar. Una cosa que me pareció curiosa acá es que She-Hulk en la anterior, cuando estaba llegando al bufé de abogados, él le dice conviértase en She-Hulk. Y aquí este señor le dice, no, 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 usted aquí no me va a entrar como She-Hulk, entre normal. Entonces ella hace como esa cara como de, ay, entonces cómo me quieren, como She-Hulk o como una abogada normal, ¿qué hago? O sea, como que todo el mundo quiere como moldearla, ¿sí? A lo que es, o sea, aquí llevando este aspecto a la realidad, sí sucede mucho con las personas. Que todo el mundo quiere moldear, quiere hacer cambiar a las personas dependiendo de la situación. Aquí vemos nuevamente a Jennifer convertida, pues, en su forma humana. Y, pues, cuando entra le dicen firme aquí que si a usted le llega a pasar algo, pues, ¿a quién le vamos a avisar? Y también, pues, con un acuerdo de confidencialidad donde a usted le pase algo, pues, nosotros, pues, nos respondemos. Me pareció tenaz esta escena. Y aquí es el encuentro más esperado por toda Latinoamérica Unida, diría el señor Pinarello. Se encuentra con Emil Blonsky, este villano que vimos en esta película del 2008, llamada El Increíble Hall, donde él le dice que es una persona tranquila, que ya ha cambiado, que es diferente, que es otro, que necesita que lo represente. Pero a mí, personalmente, este señor a mí no me terminó de cuadrar, no sé, yo siento que él trae algo, él trae como una cosita entre manos. Ella le dice que, bueno, que él tiene que declarar, pues, que está arrepentido de lo que hizo. Y él le dice que él, cuando fue inyectado con el suero del supersoldado, él como que no sabía, o sea, como que no tenía idea de lo que iba a pasar y que él era una víctima más. Por eso, Jennifer, pues, termina aceptando el caso. Y, pues, aquí quiero hacer un paréntesis de la película del increíble Hulk. No sé si tú la viste, Jorge, si yo creo que sí. Claro, sí. Ok. Obvio, sí. Esa pregunta ofende. Entonces, aquí vemos... No, no ofende, pero sí. Aquí vemos precisamente a Emil Blonsky, que es el famoso personaje que quiso matar a el primo de Jennifer. Este... Espérame un segundito. Entonces, en este momento, Emil está entrando en el laboratorio. Acá está con el suegro de Bruce. Y él le está diciendo que esto va a ser como un proyecto secreto, ¿sí? Que le van a hacer una intervención, pues, bueno, intramuscular, primero en el cuello y luego en la espina dorsal. Eso me pareció. Esta escena a mí me dolió. Me dolió esta escena. Entonces, aquí él le hace en experimentos, pero él sabe. Él sabe en qué se está metiendo. Él sabe qué es lo que va a hacer porque él quiere dominar o, sí, dominar a Hulk. Y él quiere ser como mayor, tener más fuerza. Esta escena me gustó mucho en el increíble Hulk porque aquí Emil le dice, es todo lo que tienes. Y, pues, Hulk le dice, no, mire, venga, le dolió una patadita para que sepa que no es todo lo que tengo. Lo deja voltonada, pero él va a un laboratorio del señor Blue, el señor Azul, que es el que le está ayudando a Hulk como a encontrar esa cura. Y le dice que, por favor, le inyecte esa parte de Hulk para, pues, él convertirse en algo parecido a Hulk, pero aquí es donde se vuelve el famoso abominación. Y lo vemos, entonces, aquí es donde yo quería mostrarles esta escena que refuerza lo que dice She-Hulk al abogado. No quiero defender a Emil porque él quiso, pues, matar a mi primo Bruce. Entonces, Jorge, ¿qué piensas de esta escena en la que ella le dice? ¿Crees que no, no sé, no estaba bien lograda? Porque yo personalmente, cuando vi la escena, tuve que irme a ver la película porque no la había visto. Ya, esperen, esperen un momentito. ¿Aquí qué fue lo que pasó? ¿Tú crees que de pronto debieron haber hecho un flashback de pronto? No sé. Yo lo pienso así. ¿Tú qué crees? No, porque lo que quiere hacer, lo que quiere hacer Marvel es hacer lo que tú hiciste. Literalmente. Si tú no entiendes, mira las otras películas, pero quieren hacerla con el universo cinematográfico. Digamos que Hulk ya tiene su tiempo y, pues, lo que te dije es que cuando salió este señor, el humano de abominación, es que yo para los nombres sí me queda complicado. Me celoso. Emil Bronsky, sí. Emil Bronsky. Tiene su pro. O sea, tiene su punto pro en mercadeo y es, nosotros vamos a ponerte este personaje que, si tú no entiendes, vas a ir a verla. Es decir, si tú no sigues las series de Marvel y no entendiste esa referencia, vamos para atrás. Vaya, 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 vaya para atrás. Vaya y mire, porque eso ya lo explicaron. Ajá. Ay, que tal cosa. Eso ya lo explicaron en tal parte. Digamos que ahí es donde la gente y donde los fans de todo este parte del mundo de cómics y demás les gusta mostrar. Es que si tú no ves esto, te tengo que ir a esto. Es que tienes que ver esto. Salen muchos youtubers e influencers diciendo, tienen que ver las series de esta manera cronológica para que la entiendan. Tienen que, si es que si ustedes ven esta parte, explica. Y eso es una musaraña de cosas que uno las entiende, pero hay gente que, aunque con plastilina no las agarra. Entonces, en ese caso, eso es lo que hace siempre Marvel y lo que va a seguir haciendo es eso. Te va a dar referencias a otras películas para que tú vayas allá a ellas y te referencias para darte una idea. Sí. Sobre el personaje me gustó mucho que haya salido porque estamos hablando de la misma dimensión, pero con un diferente actor. Y pues no está mal. No, es el mismo. ¿El mil? ¿El mil? No, o sea. Hablando de mil. Ah, Hulk. Ah, sí, sí, sí. Total. Acuérdate que Hulk de Mar Rúfalo se supone que es otra dimensión aparte de las otras dos. Sí. Pero ya que apareció este personaje aquí, está diciendo que la película del increíble Hulk, interpretada por, ¿cómo se llama el actor? Edward Norton. Esa es la de Edward Norton, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. La de Edward Norton está en la misma línea. Es decir, el primer Hulk con el de Mar Rúfalo es el mismo. Es el mismo, ajá. Exactamente. Pero bueno, ahorita, ahorita, ahorita te digo una cosita, pero dale, dale, dale. Ya ahí más o menos nos confirman el MCO, ya ahí más o menos nos confirman, aunque hay cositas que... Comienzaban de cuadrar, pero digamos que está bien. Sí. Sobre, digamos que esta parte de esta escena, digamos que le da, me da ilusión a que ella empiece a dar ese sazón que yo siempre estoy llamando. Que como que empiece a hacer con su parte humana y su parte Hulk, por así decirlo, su parte superhéroe, sobre qué es justicia. Entonces, si lo defiende, si no lo defiende, ahí esa parte sí me gustó, pero hay que mirar más el desarrollo. Más adelante, qué pasa con la... Exactamente, sí. Bueno, aquí, Jennifer después llama a su primo para contarle sobre su nuevo caso y recibe la aprobación de él para representar a Blonsky, sin saber que Banner está viajando por el espacio de la nave Zakariana que lo hizo estrellarse en el capítulo anterior. Entonces, aquí, Jennifer le dice, bueno, como estás de acuerdo, es que él te hizo daño, pero yo lo voy a representar. Y aquí hay un guiño guiño, porque resulta que Bruce le dice a la prima como, este, no, yo ya soy una persona diferente, no te preocupes, yo ya no tengo problemas con Blonsky. Y esa referencia de yo soy muy diferente, he cambiado, es precisamente eso, que no es el mismo actor que interpretó a Hulk en el 2008. Y esta parte no la tomé, pero cuando él le dice eso, Jennifer mira a cámara, rompe la cuarta pared y hace el gesto como, entendieron la referencia, ¿no? Como él ya no es el mismo, efectivamente no es el mismo actor, haciendo esa referencia. Listo, y esta parte me gustó mucho, a mí me gustan mucho estos tipos de planos, ¿sí? Que van cerrados y se van abriendo, se van abriendo, primeros planos a planos más generales, me gustan muchísimo, porque nos van a revelar algo interesante. Entonces uno en este momento, pues cree que Bruce está en su playa divino, allá, haciendo estudios, y nos damos cuenta que no, que está dentro de la nave sacariana, parece que los llamaron al planeta donde él estuvo antes, allá en Thor Ragnarok, y se fue para allá, algo está pasando allá, no tengo ni idea, no sé, yo me imagino que Jorge sí sabe qué es lo que está pasando por allá, pero no sé si tú lo puedas decir, se pueda contar, sea spoiler o qué, pero a mí me gusta que estén llevando esto por este lado, porque me están dejando esa expectativa de, uy, hay que ver el siguiente capítulo. ¿Pero tú qué piensas Jorge? Pues en esta parte, hay un cómic que es como Hulk, Guerra de Mundos, que él se la pasa visitando mundos, literalmente, o sea, suena chistoso, pero es así. Ajá. Y él se vuelve como un héroe de diferentes mundos, que lo único que necesitan esos mundos es como alguien con fuerza bruta. Ok. Y hay varios enemigos por ahí que más después se surgirán, como decía la vez pasada Luca con Baron Simo, y si Baron Simo, digamos que Simo tiene que aparecer, sí o sí, porque ese es el... Si lo llamamos, no, es que es difícil dar opiniones sin tener un contexto claro, porque el UCM hasta ahora no ha dado contexto de Simo, o sea, no ha dado un contexto de dos Skrull, que los Skrull se supone que eran malos, pero en el MCU son como buenos, no sé por qué. Porque viene Kang con su ejército, entonces, no sé por dónde se vaya a ir esa línea, si se va a ir por Simo, si se va a ir... lo más seguro es que se vaya por Kang. Todo es muy incierto, ¿no? Sí, exacto. Pero precisamente lo hacen es para eso, para que uno no sepa, ah, esto va a pasar, sino que lo lleven a uno a pensar... Pero si Hulk está en esa nave es porque pronto quieren hacerle como Guerra de Mundos, Guerra de Mundos con Hulk, que esa es una serie de Hulk. Ajá. Y... Sí, es que no podría darte, o sea, decirte, es que esto va a pasar. No te lo puedo decir para nada. No lo sabes. No, ya, si lo supieras también, ¿cómo qué? Es difícil, no, es difícil. Es que es difícil porque... Lo que yo veo inicialmente que She-Hulk va a defender a Abominación, es que Abominación hace parte del grupo de Simo, como los anti-Avengers, por así decirlo. Sí. Entonces, va por ahí. Pero si tú te das cuenta en las películas, va más por Kang, a partir de Loki. Oh, ok. Sí, sí, sí. Entonces, si somos coherentes, iría primero Kang, a partir de las películas del UCM. Pero si lo vemos desde la otra perspectiva, que ha venido trayendo She-Hulk, que ha venido trayendo Moon Knight, va a ir por el lado de Simo. Ok. ¿Qué decirte yo? No sé. Difícil de saber. Ok. Bueno, listo, Jorge. Dice, Walter, llama a Holly Wei para aceptar el caso, pero luego se entera de un informe de noticias sobre imágenes filtradas de Blonsky participando en un club de lucha clandestino como Abominación. Y, pues, acá nos remontamos y, como siempre decimos, a referencias y a películas anteriores, a Shang-Chi. Y, pues, aquí nuestra querida Jennifer rompe la cuarta pared y dice como, oh, oh, se me complicó la situación. ¿Cómo crees que pueda esto relacionarse con Wong, que yo creo que lo vamos a ver por ahí, y, pues, Shang-Chi? ¿Tú qué crees, Jorge? Shang-Chi fue de esas películas que yo pensé que va a ser como, van a meter este personaje para meterlo. Pero sí hace, sí, Shang-Chi, ese sí hace parte del UCM, de los cómics. No tiene tanta relevancia. Él apareció, primero, si no estoy mal y si no me falla la memoria, que me está fallando mucho, él apareció en Iron Man. Y luego apareció en la tierra con el mandarín, que era como un enemigo, pero como en este caso no hay mandarín, sino está como Shang-Chi. Sí. Me gustó mucho la película y el desarrollo. Shang-Chi obviamente se va mucho por la parte de Doctor Strange, pero Doctor Strange está como en otra ruta, que es la parte de la ruta dimensional de Doctor Strange, que hace parte de Los Defensores. Ajá. Entonces, ahí yo no sé qué decirte, porque que hayan metido abominación en la película de Shang-Chi, y además que She-Hulk referencia a abominación que entró en Shang-Chi, Uy, me está diciendo que eso va a ser un revoltijo muy fuerte. O sea, no sé por dónde, o sea, no sé cómo conectar, no sé, me hubo dicho, no sé a qué conectar, para que tú me entiendas. Si a la parte dimensional de Doctor Strange, ¿sí? O a la parte de Simo y la de Kang. Pero no crees, entonces, con esa respuesta que me das, que están haciendo un muy buen trabajo en el UCM, ¿por qué? Pues, digamos, los fans están confundidos, no saben para dónde va, y a mí eso me gusta. A mí eso me gusta, porque es como cuando vos te lees un libro y sabes lo que va a suceder, ¿sí? Y más o menos sabes por dónde va la cosa, creo que ya como que te spoileas todo. Entonces, me parece chévere como que aquí estén mandando todo para otros lados para... Pero eso es un arma de doble filo, porque... No creo. Eso es un arma de doble filo. ¿Tú crees que Kevin Faggy no va a saber planear las cosas tantos años que llevan en UCM? Sí, fíjate que tenemos un claro ejemplo que es el lado contrario, y da molestia nombrarlo, pero es que las cosas son como son. Sí. Y es que en DC pasa mucho eso, no se sabe quién es quién, cuál es cuál, no se sabe si el Batman de Nolan es de la misma dimensión o mundo de... Y así sucesivamente, o sea, todo está regado por todo lado. ¿Y tú crees que eso pueda llegar a pasar con el UCM? Si se siguen dividiendo, sí. Hasta ahora hay como... Claro, hay como cuatro divisiones. Tres que te acabo de decir, y una de pronto que no conozco, o más que no conozco, porque no sabemos nada. O sea, Marvel es completamente incierto. Sí, sí, sí. Pero si me preguntas a mí, no sé a dónde conectar. ¿Por qué? Por la parte de los... Ah, se me fue la película. De los eternos. De los eternos. Es que de verdad que no sé para dónde van a agarrar, porque los eternos son una parte muy importante en la finalización de la guerra de Kang. Ok. Sí, es muy importante. Entonces, lo que yo pienso y creo es que ellos van a ser... O sea, ellos fueron el punto de división y ellos van a ser el punto de unión. O sea, es como si se van a ramificar y los mismos eternos van a unir. Ok. Mira lo que dice por acá JF, que me parece interesante. Es raro como que se pierde coherencia con la escena post-créditos de Shang-Chi, donde sale Bruce con el brazo enyesado. Ya no sé qué es primero. Yo también me confundí un poco ahí. Correcto. Pero yo creo que lo que pasó ahorita, lo que pasó ahorita en She-Hulk, lo último donde vemos a Abominación, fue antes. O sea, él se escapaba de prisión antes, no ahora. Porque yo llegué a pensar que era ahorita que se estaba escapando y por eso Jennifer dice como, ¡Ay, no! Yo cogí a este man y cogí a este caso y este man se está escapando o ahorita no está en prisión. Pero yo creo que eso fue como mucho antes. No, yo lo que... Él como que hacía sus fechorías y por eso yo lo cogí. Yo lo que pensé fue que a él lo cogieron fue cuando cayó el... Cuando... Cuando el chico de Shang-Chi lo cogieron, hicieron toda la bulla y se cayó todo el... Todo el show de peleas. Sí. Yo creo que ahí cogieron Abominación y a partir de ahí es que se empezó ya a ramificar She-Hulk. Es lo que yo pienso. Pero de nuevo, ¿cómo carajos unir eso? O sea, es que es... O sea, se supone que a Abominación lo agarraron desde Hulk. O sea, tendríamos que conocer un poco de la historia de Abominación para entender qué podría salir, digamos, ahorita en She-Hulk, pues, oyendo al cliente, en este caso a Abominación. Bueno, ¿usted qué fue lo que hizo? Y de pronto hacen un flashback o cuentan un desarrollo. Podríamos entenderla a continuación, pero es que estamos muy temprano en la serie como para deducir qué va a pasar, pero... No sé, yo lo que pienso o lo que siento, perdóname, Jorge, con este de Abominación es que, pues, él simplemente era un soldado que quería derrotar a Hulk y él sabía lo que hacía. Y ahorita él está, él está como ocultando algo. Él está ocultando algo. Él está, o sea, él quiere hacerse ver bueno, pero él, o sea, él está pensando en algo mucho más grande porque no quiere estar ahí encerrado. Él siempre va a ser un villano, mejor dicho. Sí, claro. No lo creo como tanto. Eso es lo que yo mismo te iba a decir. O sea, él es un villano. O sea, el villano, él sí fue soldado, sí, puede que haya tenido, pero él ya es villano, o sea, independientemente de lo que haga. O sea, que se está guardando algo, yo creo que lo que se está guardando es de pronto que eso sí pasa en los cómics, que es, pasa en los cómics y pasa en los increíbles. Ahí para que te des el dato, que es la ley de los héroes, que los héroes, que en los increíbles los héroes tienen leyes y que no pueden hacer ciertas cosas o que la típica, o la clásica escena de Mr. Increíble que dice Yo te salvé la vida y el otro le dice, no, tú arruinaste mi muerte. Ajá. Como ese tipo de disyuntivas van a aparecer en She-Hulk porque sí, obviamente es muy de leyes esa serie. Ajá. Pero yo creo que por ahí se van a meter, o sea, como por la disyuntiva de qué es lo correcto o qué es la justicia para un metahumano o para, bueno, superhéroe o sí, bueno, persona con poder. O sea, como controlarlo si ellos son fuertes y hacen lo que se les da la gana, pues tenemos aquí una ahogada heroína, Hulk, que puede ver las cosas desde una manera un poco más, ¿cómo decirlo? No decirlo aterrizada, pero con una mejor perspectiva porque es humana, pero al mismo tiempo es cero, entonces tiene las dos perspectivas y ese puede ser un buen desarrollo. Y pues como te digo, estamos muy temprano en la serie y me gustaría que sigan desarrollando al personaje. Creo que esta serie puede ser buena si siguen desarrollando al personaje y se alejen de, se alejen como de las peleas absurdas o de peleas inútiles que no lleven a nada. Pero sí hay peleas que sean peleas que tengan, que tengan un contexto a lo que va la serie, como más legal. Suena un poco banal lo que voy a decir, pero digamos que Jen le pegó a X persona porque, no sé, por algún motivo, ¿cómo decirlo? Un motivo que puede ser justo, pero es incorrecto. Entonces, como ese tipo de desarrollos psicológicos ilegales donde haya una emoción, porque es que hasta ahora está pedaleando. Le estoy dando la oportunidad. Sí, por ejemplo, yo te entiendo lo que tú dices y, por ejemplo, esta Titania llegó ahí, no sabemos por qué llegó ahí, y Xijol le dio un puño y ya. Y ya, y la echaron. Y la echaron por eso. O sea, por qué le pegó, quién era ella, por qué llegó ahí. Pero pues obviamente eso yo siento que lo van a desarrollar más adelante, pero ahí sí me quedó como... Exacto. Ahora más adelante, pensar más adelante que las futuras peleas, porque van a haber peleas de puño y pata, sean algo más que solamente una pelea de puño y pata para defender, para defenderse, sino que sea más una defensa... Basada en algo. Basada en algo legal. Basada en algo legal, en algo que tenga que ver con el concepto que trae Xijol, que es abogada. Ah, te entiendo. Listo. Bien, Jorge, y ya pues para terminar, aquí vemos estas escenas post crédito que pues no dicen mucho, no nos comunican tampoco mucho, no nos llevan a nada, pero pues son la base de la serie, que es una comedia, y vemos pues a Xijol aquí pues convertida, ayudándole al papá pues en los quehaceres de la casa, levantar el carro, a poner el televisor, y esta parte que me pareció súper chistosa, que le dice, bueno papá, sí, ya sé que estás tomando agua, pero no te pases. Dicen que más adelante van a ver escenas post crédito mucho más chistosas, y que pues como que van a tener, van a traer muchas más referencias, como la referencia de la primera, el primer capítulo del Capitán América Virgen, este, pero que pues que tengamos paciencia, que más adelante se van a ver más cositas interesantes en las escenas post crédito. ¿Tú qué piensas de esas escenas post crédito? A mí me gustan las escenas, a mí me gustan las escenas post créditos, me gustan, pero hay que hilar fino, porque cuando una escena post crédito se vuelve un gag, hombre, es que ya falla, o sea, digamos que es el mismo gag de como que ridiculizar al personaje haciendo algo que sí se sabe que puede hacer, pero lo, digamos, lo del agua. Ajá. Soy fuerte, soy grande, tengo brazos grandes, soy súper fuerte, voy a cargar cuatro botellones de agua porque soy fuerte. Ajá. Sí, listo, bonito el gag, hasta ahí. Sí, pero si después ya no son botellones y no son X cosas y otra vez ese gag, y otra vez ese gag. La idea es que empieza a desarrollarse con el concepto de abogados que trae, o sea, más allá, más allá de ser Hulk, porque Hulk... No solamente poner por poner ahí la escena ya. Exacto, o sea, no, no, por eso es que ya el consumidor del MCU se está volviendo como tan mal llamado refinado, mal llamado refinado. Sí. Porque a la final el MCU es para uno verla y divertirse, ¿sí? Sí. Pero los que más hacen bulla son los fans tóxicos. Sí. Entonces... Eso sí es toda la razón. Exacto, entonces, para mí, yo no me considero tóxico, todo el mundo me dice tóxico, pero no soy tóxico. Pero sí me parece que cuando algo se vuelve ya muy repetitivo, falla. Y creo que a todos nos ha pasado. Aburre, claro, claro. Claro, entonces la idea es que sí, digamos, el primer gag, muy divertido lo de la fuerza, pero me daría más risa como un gag que dijera soy súper fuerte, pero no puedo con esta ley o con este caso. Ok. Cosas, cosas que sean humor fino, que llaman. Ok. Listo, Jorge. Bueno, pues ya terminamos acá la serie. Este, bueno, la serie, la presentación y pues no, nada, Jorge, como para ir terminando. ¿Tú qué esperas de la serie? Aparte de lo que me acabas de decir, que quieres que todo vaya como muy relacionado con el concepto principal, que es, pues, esta abogada. Las leyes y todo eso de abogados y toda esa cosa. Ajá. Entonces, ¿qué esperas de los de pronto, pues, obviamente de She-Hulk y de los, no sé, siguientes personajes futuros que sabemos que van a salir más adelante en los siguientes capítulos del seriado? ¿Qué espero? Primero, espero que el personaje como She-Hulk se desarrolle mejor. Porque va peleando, o sea, me hubiera gustado que ese desarrollo se hubiera dado al principio. Digamos que ahorita ya estuviera bien desarrollado, que tuviera, pero todavía está peleando. Me gustaría que al final de la serie el personaje de She-Hulk fuera sólido. Que uno dijera, es que este personaje le tocó duro y ya entendimos por qué empezó así, como con tan baja expectativa y con un CGI que lo criticaron, pero ahora ya el CGI no importa porque ya el personaje es sólido. Eso es lo primero. Segundo, sí, lo que tú dices, que cojan el concepto de las leyes y lo adapten muy bien. Y tercero, espero que hayan conjunciones lógicas. ¿En qué sentido? Que si llega a haber pronto otro superhéroe, sea, incluso puede ser Hawkeye, puede ser Falcon, no sé, que sea, sea lógico, que no salga por salir. ¿A qué voy? Te lo pongo de esta manera. Digamos que llegó Falcon. A nadie le gusta Falcon. Y dice, estamos buscando gente para hacer unos nuevos Avengers, pero que no sean Avengers normales, sino sean Avengers que nos puedan proteger de los mismos humanos por las mismas leyes o que tengan de pronto problemas menos heroicos, menos de superhéroe, por así decirlo, sino un poco más aterrizado. Y eso sería, aparte de humorístico, Gag, también sería algo bien interesante de seguir, porque los superhéroes en los cómics tienen muchísimos problemas dentro de la Tierra, por así decirlo. Ajá. Por eso me referencio a Los Increíbles, porque en Los Increíbles muestran eso. O sea, nosotros somos superhéroes, tenemos superpoderes, pero es que no nos dejan. Y nos toca dejar de ser lo que somos para adaptarnos a la humanidad o a las personas comunes. Sí. Eso es como el concepto de Los Increíbles. Traer ese concepto al MCU no se me haría descabellado. Y se me haría bien interesante como que la humanidad está tratando de bajar a los superhéroes de su pedestal para que viva como nosotros, pero cuando llegue el problema, ahí sí, ¿dónde están los superhéroes? A mí ese desarrollo me gustaría verlo dentro de She-Hulk, dentro de, o sea, Dark Devil. O sea, que ya sean necesarios, que los necesiten, que los necesiten. Exactamente, o sea, ese desarrollo me gustaría verlo dentro de She-Hulk. Se conviertan en una necesidad para la humanidad. Exactamente. Entonces, ese desarrollo me gustaría. Obviamente viene Dark Devil, viene, me gustaría, ¿sabes qué? Sí me gustaría ver mucho y es la parte de Dormammu, que es que en la parte de Dormammu aparece, en los cómics es un cameo, pero me gustaría que apareciera más, y es Moon Knight. Ajá. Que Dormammu rompe, rompe el, bueno, si somos lógicos, Dormammu ya rompió el, el bucle infinito, gracias a que destruyeron las gemas del infinito en esa dimensión. Ajá. Entonces, él tiene la posibilidad ya de salir de esa dimensión y empezar a hacer desmadres por todo lado. Ajá. Y me gustaría como de pronto ver ese, ese desarrollo de Doctor Strange, She-Hulk, Moon Knight, Miss Marvel, de pronto, América Chávez, y hacer como una especie de nuevos defensores, porque como sabes, dos defensores son Luke Cage, Iron Fist, y otros más, pero sería algo, algo, Jessica Jones, algo más, de pronto, los nuevos defensores o algo interesante. Digamos que lo que más me, lo que más me importa de todas las series que están sacando en este momento, es que cuando la suban a la pantalla grande, tengan sentido. Sí, 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 tienes razón. Eso es lo único, o sea, puede ser, vea, Miss Marvel puede ser malísima, que a nadie le gustó y todo el mundo la critica. Sí. Pero si la rompe en, en, en la pantalla grande, ya es. Claro, ya. Olvidamos, olvidamos eso allá. Ahí sí hay, como dice Pinarello, el efecto Keanu Reeves. Ajá, sí. Y listo. Entonces, sí, para mí eso es lo importante, pueden sacarle series a quien quiera, a Daredevil, a Luke Cage, a quien quiera. Ajá. Pero que tenga un sentido más adelante, porque si la sacan por sacarlas, nada. Complicado. Ah, listo. Bueno, Jorge, pues qué bueno haber hablado hoy contigo sobre este tema que nos apasiona aquí a todos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sí, tenemos que echar más chismecitos sobre estos temas que están bien chéveres. A mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Entonces, pues, nada, quedas cordialmente invitado para el próximo viernes, si quieres estar. Tú dirás, y si mi trabajo me lo permite. Dale. Tú dirás. Contigo y con Luca, contigo y con Luca, y nos vamos sumando al directo. Entonces, de una vez te digo, para que te vas programando, sí, obviamente, tu trabajo te lo permite, ¿sí? Y, pues, nuestra salud y toda la cosa, ¿no? Pero, pues, igual ahí te dejo la invitación abierta. Claro, con gusto. Para que el próximo viernes nos veamos acá con nuestro amigo Luca. Entonces, Jorge, muchísimas gracias por haber estado acá, por tus aportes valiosísimos. Dale, dale. Y nos vemos, si quieres, ahorita en Twitch. Dale, dale. No sé, ahorita imagino que te vas a comer y después nos vemos. Sí, a comer, sí, 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 sí. Estás yo a comer un poquito. Y en media horita, más o menos, nos vemos en Twitch, mi chico. Eso, listo, media horita ya nos vemos. Eso, listo. Entonces, Jorge, un abracito y gracias. Muchas gracias por habernos estado en mi invitación. Chao, chao, chao. Chao, chao. Ya nos vemos. Bueno, dale. Bueno, mis chicos, pues, nada. Muy contenta de haber tenido a este gran invitado. Jorge sabe muchísimo el tema. Esto ha leído muchísimo los cómics. Por ahí me bota datazos. Cosas que, pues, yo no conozco porque, pues, yo estoy más metida como en el mundo cinematográfico. Entonces, veo más como hilo todo a partir de lo que he visto en el cine. Pero en los cómics, pues, sí, estoy nula. Y, pues, para eso están mis amigos, Luca y Jorge, que están ahí siempre botándome esos datazos interesantes. Así que, mis chicos, nos vemos el próximo viernes aquí nuevamente en YouTube, si Dios lo permite, a las 18 horas Colombia, 20 horas Argentina. Y, pues, ojalá pueda estar nuestro amigo Luca, que hoy, pues, tuvimos problemas técnicos y él, pues, no pudo estar. Pero, bueno, no importa. Si se puede, el otro viernes estamos con Jorge y también, pues, con nuestro amigo Luca aquí en el en vivo del tercer capítulo, del tercer episodio de SheHulk. Un abrazo gigante. Los quiero montones. Y si se quieren pasar para Twitch, allá en media horita estamos. Nos vemos. Un abrazo. Los quiero. Chao, chao. Chao.